Hoy comeremos todos los antojos de Carla. Ella va a decidir quién hizo la mejor comida. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué es todo esto, negro? A ver. Creo que se te pasó un poquito. No creo que te hizo falta conmigo. ¿Qué le faltó? Porque no me huele a nada. Ah, pero ya la cocí. No, la de esa crema. ¿La crema? Creo que tenemos a dos finalistas que van a pasar a la gran final. Hola Patisitos, yo soy Daniela Bustillos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy comeremos todos los antojos de Carla porque está embarazada. Y créanme que tiene demasiados antojos. No quiero esto, yo quiero aquello. Oigan, yo no creo que haya sido muy buena idea este video cumpliendo mis antojos de embarazada porque, híjole, creo que este bebito que viene aquí adentro va a ser el día de hoy bastante exigente con ustedes tres chefsitos. La realidad es que este video se le ocurrió a Daniela con el propósito de satisfacer todos los antojos más excéntricos de Carla Bustillos y del bebé o de la bebé. Así que va a ser un concurso entre los tres chefs para ver quién de los tres hace la mejor comida el día de hoy y deleita el paladar del bebé. Y eso me acaba de ocurrir una grandiosa idea que sé que a ustedes, que al igual que a mí y a mi bebé, les fascinará. ¿Qué les parece si llegamos a 50 mil likes para que hagamos la versión el que cocine mejor la comida de bebé? Quien la cocine y la haga mejor va a poder ganar y se va a llevar, híjole, ¿qué se me va a llevar? 50 mil pesos. Que se lleve al bebé de vacaciones. Para poder meterse por primera vez con el bebé a la oferta, llevándoselo de vacaciones. Y algo que no les he dicho es que el ganador se va a ganar el panquecito de oro. Y como Carla va a hacer la jueza y va a probar todos sus antojos, ella va a decidir quién hizo la mejor comida y quién se va a llevar este panquecito. ¡Panquecito! Para el primer platillo, al bebé se le antojó demasiado una deliciosa pasta. Pero no estoy 100% segura y el bebé está 100% seguro si quiere una pasta a la carbonara, una pasta boloñesa o una pasta alfredo. Para elegir quién va a preparar cada una de las pastas, aquí hay una mini tómbola y cada uno tendrá que meter su manita y elegir el papel para ver cuál le toca. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, aferrados! A ver, mami. A ver. A ver. Oigan, ¿qué hacen? ¿Qué es esto? A ver, enséñame, papelito, ¿cuál te tocó, Spy? Tocó Alfredo y Eva. ¡Ay, Alfredo! ¡Qué rico! A mí me tocó la carbonara, pero no hice trampa. ¿Cómo que no? Yo voy a tener la mano en la cabeza. Pasta carbonara será el Chef Mau a ver qué deliciosa te quedará. Recuerda que es para tu bebé, mi amor. Todavía me tocó la boloñesa. ¡Boloñesa! ¡Qué deliciosa! No, ya no se pueden cambiar. Ahora sí yo voy a irme a sentar al trono del juez para que esto empiece y veamos cómo preparan sus platitos. ¡Vamos! ¿Listos? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! Primero, voy a echarle muy poquita sal para que a Karla le encante y quede súper bien convimentada. Y un poco de pimienta. Voy a empezar a batir todos estos buenos... Esto parece lo que he hecho en algo. La pechuga como puede tener muy poquito sabor. Ya le puse aquí bastantes unas hierbas. Le voy a echar también un poco de sal. Ya tiene que quedar bueno. No lo voy a empezar. Y le vamos a dar la vuelta para también echarle por el otro lado un poco de pimienta. Bueno, por eso este es mi platillo en el que tengo que esforzarme. Y que creo que puedo ganar porque es pechuga y ya sé más o menos cómo le gusta a Karla la pechuga. Y listo, ya la tengo lista para meterla a calentar. Pues yo ya le eché un poquito de sal, una cucharadita tan bonita de hierba. ¿Lo vean aquí? Pues ahorita estoy recomiendo para que le guste a Karla. Como nunca he cocinado en mi vida, yo creo que todo al final es el... Ya estoy listo para ir a calentar. ¡Hola, jueza! Veamos cómo van con el primer paso de la condimentación. A ver. Le puse finas hierbas a la italiana, un poco de sal y pimienta. ¿Qué mejor a Karla le gustaran las pechugas que cocina su padre? Creo que esto está muy bien condimentado. Huele rico, me gustó. Veamos, Daniela. A ver. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es todo esto negro? A ver. Creo que se te pasó un poquito de pimienta negra. Pero a ver, mi amor, ¿tú qué opinas? Esperemos que esa pimienta negra extra no haya afectado a la cara. Ya, ya le sacó un jipita. Y ahora, Spy, a ver. ¡Oye, Spy! Bueno, creo que te hizo falta condimentación. ¿Qué le faltó? Porque no me huele a nada. A ver, mi amor, ¿cómo hueles? No sé. No, ¿te hace falta más condimento? ¿Por qué no huele a nada? Yo creo que le hace falta sal, pimienta, porque tienes que darle el sazón, Spy. ¡Métele el sazón! Listo, es momento de calentar la carne para poder seguir con la pasta. Voy a meter estos al fuego. Voy a batir muy bien para que esa pimienta no armine el sazón tan rico. Ya corregí los sabores insípedos. Este es el secreto de mi abuelita. Yo creo que lo usa. Ya no, chiquitito. Quiero a la mesa, quiero comer. ¡Ja! Les voy a dejar de comer. Ya me tengo que por ahí. Tengo que llevar esto a culpa. Me siento súper retardada, pero yo creo que con esas cuatro albóndigas está bien. Vamos a cocinar. Hay una cosa rara que se hace. Dicen que cuando amases más la carne, sale mejor y se marina mejor. El secreto para una buena carne de pollo es ponerle suficiente aceite para que tenga un buen sabor y no se pegue. Vamos a ver qué tal quedan estas pechuguitas. Y listo. Vamos a esperar a encontrar el punto perfecto de la carne. Unos minutitos y ahorita regresan conmigo. Unos momentos después. Amigos, ya llegó la parte difícil de esto. El aceite está empezando a saltar y me está doliendo un poco la verdad. Así que tengo mi escudo de Capitán América. Y listo. La verdad es que está muy difícil. Tengo que darle una vuelta. Esperen. Está saltando. Ahí está. Ah. Última, última. Ay, no. Sí. Lo logramos. Panquecitos, voy a hacer mis albondiguitos porque miren, me quedaron súper bonitas. Así que ahorita nos vemos cuando estén listas. Listo, pues ahora es mi turno de preparar mi carne deliciosa. Yo creo que les voy a ganar. Así que nos vemos cuando ya esté hecha. Vean qué deliciosas se ven estas pechugas. Vamos a hacer la prueba para ver si a Carla le va a gustar esto. Mmm. Yo creo que les voy a ganar porque esas pechugas, ¿no te llaman? Deliciosas. Panquecitos, miren qué tal me quedaron. Se ven deliciosas. Huelen deliciosos. Se supone que voy a ganar. Vamos a empezar con las pastas. Yo creo que esta me va a salir muy rica y la voy a echar directamente al agua hirviendo. Esperemos a que se aguarde un poquito. Ah, también le voy a echar un poco de cebolla. Se lo voy a echar. Le voy a echar un ajo completo y una pizca de aceite comestible puro de oliva. Listo. Ahora sí, esperemos unos momentos a que hiervan. Miren, panquecitos. Yo ya cocí mi pasta y le eché un poquito de pimienta. A ver cómo sabe. Está bien buena. Bueno, pues ya que tengo mi pasta recién hechecita, le voy a echar unos ingredientes de ajo. Y luego voy a ponerle cebolla. Y yo creo que voy a ganar porque esto huele delicioso. Vamos a ver qué tan bien quedó mi pasta. Vamos a usar el método milenario. Si la pasta se pega en el techo, quiere decir que quedó al punto. Así que, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo creí! Hice una pasta que quedó súper buena. Esa es de Daniela. Vamos a ver si queda. ¡Ah! A ver la de Spy, vamos a ver si la de Spy se le pega también. ¡Oh! Cayó en el... En el... No, si se pega, miren, cheques, cheques. A ver. ¡Oh! Creo que la pasta que le faltó un poquito más de tipo de cocción fue la de Spy. Pero vamos a ver qué dice Carla al respecto. Y ahora me voy a echarle esta crema que creo que es lo que le da todo el sabor a esta pasta. ¡Oh! Bueno, no sé si era así la receta, pero yo creo que... Nada más le tienes que echar esto. Es que eso se tenía que cocer. Ah, pero ya la cocí. ¡No! La cre... La de esa crema. ¿La crema? No, no me digas a ver ingredientes. No, despreparación. Agitar el tarro, destaparlo y calentar durante cinco minutos en un sartén o durante tres minutos en el microondas. Tengo que ver si puedo solucionar esto de alguna manera. Voy a meter esto al microondas o algo. Ahorita regreso, voy a dejar aquí a los mocosos. Voy a tratar de salvar mi pasta porque yo sé que es de las favoritas de Carla. Vamos a ver si eso logra salvar nuestra deliciosa pasta. Ya estoy lista para hacer mi pasta. Ya tengo mi salsa de jitomate, mi pasta, cebolla y ajito que yo rayé. Ya tengo mi salsa Alfredo, tengo mi pasta, tengo esta cebolla, mi ajo que piqué y la carne deliciosa. Y yo creo que voy a ganar porque esta me ríe. ¡Ya tengo listo el platillo! ¡Vean! Le estoy poniendo el quesito parmesano por los últimos detalles. ¡Ey, Daniela! ¿Me quieres estar con Daniela? No, Daniela. Vamos a ver. No lo probé, la verdad, pero compro que tiene un buen sabor. ¡Oigan! Así que vamos a llevárselo a la jurado. ¡Venga! Jurado, su majestad. Aquí tiene su platillo delicioso. Vamos a calificar el primer platillo de la pasta carbonara del chefcito Mau. ¿Estás listo, mi amor? ¡Ojo, ojo, ojo! El bebé va a dar una calificación y Carla va a dar la otra calificación. Ok, me gusta. A ver, veamos. Tiene un sabor bastante rico. Lo condimentaste muy bien porque el condimentado está delicioso. No se te pasó, pero tampoco le hizo falta. Aunque me hubiera gustado que la pechuga estuviera encima en trozos de la pasta para poderla disfrutar mejor. Cabe destacar que la presentación te quitó bastantes puntos porque la pechuga debió venir dentro de la misma pasta picada. Y dos, el plato, yo creo que pudiste haber mejorado en el plato y en la presentación para no tener todas estas manchas alrededor. Entonces, pero el sabor, el sabor de la pasta salvo la presentación. Bueno, la verdad te quiero hacer un pequeño comentario con todo respeto señorita juez. Lo que pasa es que el lugar en el que yo vengo es una isla caribeña y esta presentación representa mis orígenes de donde yo vengo. Puedes ver aquí las pequeñas manchas verdes. Son como unas islas en medio del mar. Y esto pequeño de aquí son como unas olas que llegaban a las islas. Entonces, quise representar a mis orígenes con este platillo. Bueno, la verdad es que me dio cojeras en los dos. Ah, sí, yo creo que la presentación te restó puntos honestamente, pero el sabor de la pasta carbonara te sumó bastante. Y ya estoy listo para la calificación señora. Está muy buena. Está muy buena, así que vamos por la calificación. Ya preparé la pasta para Carla y su bebé. Yo preparé dos platos y ahora les voy a poner la salpónica. Una para acá. Y para el bebé, hola bebé, y de presentación voy a poner esta flor así de bonita. ¡Listo! Se la voy a ir a dar a la jueza Carla. Bueno Carla, tengo dos platos. Uno para ti y otro para el bebé, hola bebé. Y también te traje una flor para decorar la presentación. ¡Qué bonita Daniela! Le puso una florecita y trajo dos platos. O sea que se esmeró doble. Un plato para mí y este es para ti mi amor. Vamos a ver y deleitamos. Vamos con este primero. La pasta a la boloñesa. Tiene buen sabor. La carne te quedó muy bien condimentada. Le quedó bastante buena a Danielita. Lo único que yo comentaría es que la salsa te quedó un cierto aguadita. Debió estar un poquito más espesa porque es una pasta boloñesa y quedó bastante aguadita. Aquí se nota. Entonces probablemente o le hizo falta más salsa o le quedó muy aguada. Vamos a probar la del bebé. La del bebé tiene un sabor menos condimentado. Este plato del bebé tiene un sabor menos condimentado. Es un punto favor para Danielita porque mi bebé no debe comer tanto condimentado. Pero aún así es una pasta boloñesa muy rica. Y en cuanto a la presentación, yo creo que Danielita se esmeró. Pudo haberlo hecho todavía mejor porque se le abrieron aquí unos detalles en el plato. Perdón, perdón. Podría repetirlo porque creo que tengo algo de hollín en la oreja. De la salsa boloñesa, el queso, como que unas suciedades. Entonces, pero su detallito de la florecita también le salvó la presentación. Entonces, ¿estás lista para recibir tus dos calificaciones? Yo le voy a servir en este plato azul porque yo quiero que sea niño. A eso se le llama estrategia. Carlos Gordon Ramsay por seguro sabe. Quiero tener al chef de primer nivel. Y ahora, la parte que me da mucho nerviosismo. Y el toque final, un toque de fe. Como a los anteriores participantes se les vieron estas manchas de grasa o de la sopa, Carla les califico muy mal, pero como yo estuve atento, voy a limpiar estas partes del plato. Yo soy el chef spy que le preparé una pasta con menos condimentos para su bebé y más para usted. Espere, espere, espere. Un segundito. Les traje estas plantas que vienen desde Francia para decorar alrededor del plato. Vamos a comenzar. Quiero olerla porque me llegó un olorcito. Les salto esto. Como soy un buen chef, lo voy a poner a su gusto como le guste a usted. ¡Qué buen servicio! Vamos a colocarle a bebé. Y ahora sí, comencemos por el olor. Mmm, huele bastante bien esta pasta. A ver, vamos a ver el sabor. El sabor superó todos los demás sabores definitivamente. Tiene un sabor especiado rico, pero la preparación de la crema... ¡Ah, qué delicia! Esta pasta fenomenal. Se encuentra al dente. Esta pasta ha superado mis expectativas. Ahora vamos con la pasta del bebé. A ver... Menos condimentada, por supuesto. Mi amor, ¿cómo ves? Y la presentación de Spy, al haber hecho la presentación con todo y el mantel. Está reñida esta situación, eh. La verdad, la presentación se ha ganado puntaje extra para Spy. Entonces tiene sabor que me impactó. Y presentación que quedé de a seis. Así, ¡guau! Entonces... Y si puede ver, algo no está manchado de los lados, más que este por su tenedor. Porque soy muy este... Cuidadoso. Tuviste un chef muy cuidadoso. Perfecto. Eso me encanta. ¿Estás listo para recibir las dos calificaciones finales? Sí. Vamos a dar dos calificaciones. La calificación mía. Y la calificación del bebé a su chefcito papá. Mmm... Sabiendo que la presentación no le echaste nada de ganas. Y pudiste estar muchísimo mejor. El sabor rescató esa pasta carbonara. Chef Mau está listo para sus dos calificaciones. Adiós, pero listo. La calificación que yo te doy es de... ¡Siete! ¿Qué? ¿Por qué es eso? Siete porque no le echaste nada de ganas en la presentación. El sabor está rico, pero pudiste haberte esmerado un poco más. Y la calificación que te da tu bebé para esta pasta que ya está llegándole es de... ¡Ocho! Un punto más, un punto más. El bebé es bondadoso contigo. Y la verdad le gustó bastante el sabor de la pasta. Aunque somos bastante exigentes mi bebito y yo. Aquí en mi mano tengo las dos calificaciones finales. Ya hablé con mi bebé. Ya decidimos cuáles van a ser las calificaciones finales. ¿Estás lista? Sí. Yo que tú estaría un poco nerviosa. ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Tengo miedo! Porque el chefcito Mau también le fue muy bien en la ronda pasada de su pasta. Y aquí en esta primera ronda se va a definir quiénes van a ser los dos finalistas que saldrán a la gran final. La calificación que yo te doy de la pasta boloñesa es... ¡De un ocho! Te esmeraste, te esmeraste bastante. Solo que siento que a la salsa le hizo falta ese toque como más espesito o a lo mejor le hizo falta más salsa boloñesa. Y la calificación que te da el bebito de su plato de pasta boloñesa es de... ¡Nueve! Superaste a Mau. ¿Te has dado cuenta? Sí. Con ambas calificaciones superaste a Mau. Entonces llevas la delantera en este momento. ¿Quién sabe si Spy me arribaste? Vamos a ver el turno de Spy, chefcitos. Chefcito Spy, ¿está listo para ambas calificaciones? ¡Claro, majestad! ¡Veamos! La calificación que yo te voy a dar por la pasta, Alfredo, que acabas de preparar, es de... ¡Nueve! Y la calificación que ustedes saben que es totalmente independiente de mi bebecito, cumpliendo sus antojos, es de... ¡Sin más ni menos! ¡Diez! ¡Se llevó un 10! Entonces, creo que tenemos a dos finalistas que van a pasar a la gran final en esta batalla de panquecitos, chef. Pues aquí tenemos a los dos grandes finalistas. La verdad, hicieron muy buen trabajo y sus pastas superaron mis expectativas. Así que si tú quieres ver la gran final, a ver cómo estos dos chefcitos se enfrentan al último desafío y saber cuál de ellos va a ser el ganador, Tienes que dar tu like para que podamos hacer ese desafío.